El presidente Adonorem del Instituto Nacional de los Deportes, Indes, Yamil Bukele, informó esta mañana sobre las conversaciones que se han establecido con el equipo de fútbol de la Liga Española, Cádiz CF. Se trata de una iniciativa histórica en beneficio del deporte salvadoreño. Nosotros tenemos un acuerdo con la Liga, con la Liga del Subo Profesional de España, con su fundación, de crear 262 escuelas de fútbol. Nos comunicamos con el Cádiz y aquí es donde yo hago la relación o la referencia de que todo lo hizo Mágico González. Porque en el momento en que me empiezo a comunicar y empezamos a hablar, lo que más empiezan ellos a mencionar es que cómo no van a hacer una alianza, cómo no van a trabajar con el pueblo querido de nuestro jugador y símbolo Mágico González. Este mensaje es para el pueblo salvadoreño, para el pueblo de nuestro Jorge Mágico González, es un mensaje de ánimo ante estos momentos difíciles. El Cádiz Club de Fútbol acudirá al Salvador a realizar varios proyectos con los que estamos hablando con el gobierno de El Salvador y con muchas ganas de estrechar aún más los lazos entre nuestro club y El Salvador. Desde el año pasado, el gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del INDES, impulsa el programa de Fútbol, La Liga, Valores y Oportunidad, que tiene como objetivo beneficiar a 26 mil 200 niños, los cuales serán captados a través de las escuelas de iniciación deportiva que serán creadas en los 262 municipios del país. Los vamos a poner a jugar en todo el país, dividido en cuatro regiones. Dividiéndolos, vamos a sacar al canteón y su canteón de las mejores zonas. Ese grupo selectivo pasará a conformar una estructura Cádiz. Vamos a formular campos deportivos aquí en El Salvador como en España. El proyecto reafirma los esfuerzos del INDES para rescatar el deporte nacional, dando un paso en firme para la proyección internacional de los talentos que surjan de este importante programa futbolístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!